¡Vamos a cantarle al Señor! Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar que lo perseguía, jilete y caballos Echó a la mar, echó a la mar y los perseguía, jilete y caballos Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón Mi Padre Dios y yo le exalto Mi Padre Dios y le exaltaré Mi Padre Dios y yo le exalto Mi Padre Dios y le exaltaré Echó a la mar los carros del faraón Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar que lo perseguía, jilete y caballos Echó a la mar, echó a la mar que lo perseguía, jilete y caballos Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón Echó a la mar, echó a la mar... La, 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 la... Y a gozarnos una vez más Nuestro Rey Todopoderoso ¡Aleluya! Cuando el Señor quisiera volver La cautividad de Sion Cuando el Señor quisiera volver La cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Las naciones entonces dirán Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Estaremos alegres Grandes cosas ha hecho el Señor Para sus hijos, para los que le aman ¡Gloria a Dios! 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 Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor El gusto florecerá como la palmera El gusto florecerá como la palmera Florecerá, florecerá Como la palmera florecerá, florecerá Como la palmera cuando vayas a la casa de Jehová Siéntate adelante cuando vayas a la casa de Jehová Siéntate adelante para que puedas oír mejor Su palabra santa para que puedas oír mejor Su palabra santa para que puedas oír mejor Su palabra santa Ven, ven, ven y adorale a su amor Siéntate adelante para que puedas oír mejor Y sentir que el rinoso es un juego de rinoso El gusto florecerá como la palmera La gloria de Jehová te siente Cuando le alabamos Alábale al Señor, alábale y cántale Alábale al Señor, alábale y cántale Ahora sí, un saco, un saco, ¡alto! ¡Lleguen nuevamente! ¡Lleguen nuevamente! ¡Lleguen nuevamente! No te he dicho que se creyeran Aleluya, y así nos gustamos Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios ¡Francoras! En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Y alzala más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzala más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Y alzala más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzala más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en mí ¡Gracias! 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 Dijo que no, que no habría victoria, habiendo conocido al Cristo de la Gloria, yo digo que sí, que sí venceremos, aunque Satan no quiera, victoria tendremos, aunque Satan no quiera, victoria tendremos. ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor